El segundo eje de esta administración ha sido impulsar un México próspero. Y eso significa tener un México que esté creciendo. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. Y las cifras hablan por sí mismas. Honestamente, somos un país que en un entorno mundial, complejo y difícil, sí hemos venido creciendo. Y ahí están las cifras. Hoy tenemos empleo. Cuando hay crisis no hay empleo, hay desempleo. Hoy tenemos empleo. Y la cifra de empleo más alta de la que se tenga registro, 2.6 millones de empleos se han generado en estos poco más de cuatro años.